Mire, yo quiero tocarle un tema en el día de hoy que esto ya... Recuerda que es viernes, ¿eh? No, yo vine suave, tranquilo, pero... En el medio ambiental, tormenta... Sí, es el primer país que tratamos mal a quienes nos cuidan. Es el primer país que al último que se le quiere pagar, al parecer, es al médico. Tengo el video de la huelga ahí. La huelga donde estaba protestando Waldo Arias. Ahí está el video. Mire, da vergüenza, y esto es un llamado al presidente de la República. Debería darle vergüenza a usted, señor presidente Danilo Medina Sánchez, de que hoy el Colegio Médico Dominicano haya tenido que salir a las calles a protestar para exigir que le paguen su sueldo. En medio de una pandemia. En medio de una pandemia, un sueldo mal ganado. Porque ese sueldo sí es verdad que se lo han mal ganado. Arriesgándose ellos de una contaminación, de infectarse del virus, del COVID-19. Que van 20 muertos. Y de infectar a su familia. ¿Y cuántos muertos vamos? 21 médicos muertos. 21 médicos muertos. Entonces, ¿cómo...? Médicos, aparte de enfermeras, paramédicos, personales de salud. Bien. ¿Y cómo le estamos pagando a los médicos? Con no pagarles. Pero yo quisiera saber, señor presidente, si fue que usted autorizó a que el servicio de energía eléctrica, internet, teléfono, renta que tienen que pagar la gran mayoría de médicos y la alimentación de su familia, usted se le exoneró en este mes. Es lo que yo me imagino. Porque si usted ha puesto el médico a pasar más lucha que Jesucristo con los judíos, es porque usted agarró y le acomodó todo eso. Le resolvió. Le resolvió los problemas de la casa. Le resolvió el problema porque si no tiene dinero el médico, la enfermera para transportarse al centro de salud donde le toca ir, porque hay muchos irresponsables, pero hay muchos serios que dan la cara y que han dado la cara en medio de esta pandemia, que no se le puede maltratar de esta manera. Porque es difícil, José, que tú trabajes un mes completo en el caso de los médicos. ¿Y cómo tú cómo un médico puede estar tranquilamente en una emergencia, en una unidad de cuidados intensivos, cuidando a una víctima, a una persona que se contagió, perdón, y estar pensando que le están cobrando el teléfono, el seguro, el agua, la luz, la renta, los impuestos? La energía eléctrica que no frena. Porque tú tienes a Edenurte, por ejemplo, en el caso de Santiago, que te va a llamar y te va a decir, oye, y ya los contadores aquí en Santiago, la gran mayoría son telemedidos, que te lo cortan directamente desde la institución. Y tú te imaginas que un niño te llama, estoy en medio de una emergencia como médico, papi, con tan la luz. Pero y el presidente, señores, a estos héroes que no tienen tiempo de irse allí a la empresa distribuidora de energía del norte, a hecho un pleito para que les repongan el servicio, que tienen que tener entonces un fondo guardado para poder pagar los servicios porque el Estado no le está pagando, porque es un acto de irresponsabilidad del Estado dominicano. Y no me hagan a mí hablarme, a teorizarme ahorita. Ningún funcionario de Hacienda y hablarme embute, porque lo que han sabido en estos últimos meses, el Estado dominicano es hablarle embute al pueblo dominicano. Y ya esta vaina tiene que acabarse. Usted me puede decir que a los pensionados usted los retuvo un mes, dos meses, y está mal también porque esa gente vive con esos chelitos para comprar la medicina genérica en las boticas populares. Pero que a un médico que tiene que salir todos los días de su casa, que se le ponen graves a algunos pacientes y cuando va a comer tiene que salir con el bocadito de comida en la boca y hacer la digestión en el camino. Entonces usted me le está diciendo que ese señor tiene un mes que no cobra, justamente hoy, que el Estado no le ha pagado y el Estado todavía no da una explicación del por qué no le paga a ese médico. Cobran los 25, tienen una semana. ¿Sin cobrar? Sin cobrar. Y no estamos hablando del caso de las enfermeras, que también van por ahí la gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la explicación que le vamos a dar al país? ¿O es que tenemos que esperar que los médicos también, ahora que no tenemos ventiladores, que no tenemos oxígeno, que los médicos digan no vamos para los hospitales? El video está ahí, señor director. Bien que no va. Waldo Ariel protestando la mañana de hoy. Si está listo, lo puede colocar, por favor. Sí, así no. Es un problema para que se la desquiten con nosotros. Nosotros tenemos nuestra necesidad. Y aquí hay médicos que no tienen con qué pagar el agua, los teléfonos, la tarjeta de crédito. Los muchachos, la casa, etcétera, la alimentación y ya los funcionarios, todo cobraron, menos los médicos. Es el único país en el mundo donde se les maltrata a los médicos en medio de una pandemia que ni su salario se quieren pagar. Ayer volvió a fallecer otro colega, una mujer de postparto con COVID y ya van 21 médicos fallecidos. Es que a ustedes no les da vergüenza, señores autoridades, que los médicos trabajando con estos enfermos de COVID y ustedes burlándose, ni siquiera les pagan su salario, eso no, eso es intolerable. Por eso esta protesta cívica la estamos presentando en el día de hoy. Ya está bueno de sus abusos. El único país del mundo, repito, donde los médicos inmersos en esta pandemia se tratan con tanto destén. Este gobierno de Danilo Medina no quiere saber de los médicos. Nosotros no tenemos la culpa de sus problemas, señor presidente. Nosotros lo que sé es que usted, Danilo Medina, sea responsable y le mande a pagar el salario a los médicos. Que muchos se lo ganan bien sudados, amaneciendo en una unidad de cuidados intensivos para que ustedes puedan exhibir estadísticas que no dependen de ustedes sino del trabajo de los médicos.